DJ, no me pongo a esa canción, porque me acuerdo de ella, y eso me da una alegría en el corazón DJ, no me pongo a esa canción, porque me acuerdo de ella, y ya no hay más bodega I.O.P., oh oh oh, I.O.P., oh oh oh, I.O.P., oh 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 Tengo una reacción alérgica a esa canción, se me da por tomar, llamarte, sin decirte que quiero contigo Yo pensé que ya estaba mejor, que estaba ready para un nuevo amor, ya yo te había superado, menos de esa canción Tengo una reacción alérgica a esa canción, se me da por tomar, llamarte, sin decirte que quiero contigo Tengo una reacción, sigo bailando contigo, me caso, sigo bailando contigo, me caso, pero no digas la canción, amigas DJ, no me pongo a esa canción, porque me acuerdo de ella, y eso me da una alegría en el corazón DJ, no me pongo a esa canción, porque me acuerdo de ella, y ya no hay más bodega Yo me pongo a esa canción, y ya no hay más bodega, y ya no hay más bodega, y ya no hay más bodega, y ya no hay más bodega para el mar para el mar sígueme bailando y contigo me caso pero no pidas la canción a mi caso sígueme bailando y contigo me caso pero no pidas la canción a mi caso DJ no me pidas la canción porque me acuerdo de ella eso me da una alegría en el corazón DJ no me pidas la canción porque me acuerdo de ella y ya nos vamos de a 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 ella